Seguimos en el mundo en contexto, pero en este momento hacemos un pase al puesto de comando presidencial con nuestra compañera Indira, quien tiene información importante a esta hora. Adelante. Así es, gracias estudio por este contacto informativo. Lo establecemos hasta ahora cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera una jornada de trabajo desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores con motivo de llevar a cabo todas las políticas de protección al pueblo frente a las copiosas lluvias que se han desatado durante el día de hoy en nuestra nación, atendiendo todas las afectaciones que han ocasionado las lluvias en diferentes estados del país. Le acompañan todos los vicepresidentes sectoriales de gobierno del Poder Popular de la Revolución Bolivariana, justamente en lo que ha sido el despliegue de todas las políticas de protección frente a esta contingencia climática que afecta a nuestra nación. Más temprano, ya lo anunciaba el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, estoy alerta frente al incremento de las lluvias en el país que han causado la saturación de los suelos. Me mantengo en comunicación permanente con las y los gobernadores. Máxima coordinación y apoyo para atender cualquier afectación. El pueblo tiene quien lo cuide y lo proteja. Es parte entonces de la tarea que se desarrolla a esta hora. También acompaña la alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez, así como el jefe del gobierno del distrito capital, Nahum Fernández, y decía también Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para Seguridad Ciudadana y la Paz, y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que se ha establecido un centro de coordinación y de control de emergencias de desastres, también denominada Senacet, por orden del presidente Nicolás Maduro, para hacer seguimiento permanente en todo el país y garantizar la oportuna atención al pueblo venezolano. Igualmente está abierto el 911 para cualquier información adicional y para los reportes de las comunidades. Con esta información nosotros devolvemos el contacto al estudio, pero antes también queríamos también referir lo que ha sido una importante... la importante información que nos da el presidente hasta ahora. Adelante. Bien, es una información de último minuto, información importante que se produce desde el puesto de comando presidencial. El presidente de la República, Nicolás Maduro, atiende junto a los vicepresidentes sectoriales del país y otros entes políticas para atender oportunamente las afectaciones por lluvias, no solo en el distrito capital, sino en el resto del país. Ocurre hasta ahora desde el puesto de comando presidencial acá en Caracas.